Tengo una campaña muy interesante que todos los años viene trabajando, hace mucho, si no me equivoco hace como más de cuatro años, Movistar con respecto a grooming. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de una empresa que está relacionada con el tema de la tecnología y grooming es ese adulto que se camufla en otro tipo de identidad y detrás de eso está el abuso infantil. El abuso, a mí me gusta decir la explotación sexual infantil y todo lo que está alrededor, pero eso no lo vamos a decir a ella, a Jane Mamón y todo lo que pasó en Martín Fierro, no tiene nada que ver, pero a la vez tiene que ver y es medio como concaminante con todo lo que estamos hablando. Pero no la vamos a meter justamente a ella en camisas de once varas porque solamente nos va a contar de qué se trata, de qué se trata la campaña que está realizando Movistar en este sentido con la campaña de este contenido grooming. Por eso tenemos del otro lado de la línea Almendra Ocdegón que es la gerenta de publicidad y comunicaciones integradas de Movistar y con ella tenemos el placer de dialogar. Hola Almendra, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios y Sofía Tres. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer que me hayan invitado. Bueno, Almendra, hermoso nombre, ¿eran fanáticos tus padres? Muchas gracias. Coincide la época, bueno, así en el 76, así que sí, claramente. Ay, no, 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 ya me agarraste ablandada en la nota, o sea, es una trampa lo que me hizo usted, pero bueno. Muchas gracias. ¿Te pusieron el nombre por eso? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bancamos a esos padres que seguramente han sido muy especiales para poner semejante nombre. Se tuvieron que animar. Exactamente, exactamente, y en esa época nada más ni nada menos. Almendra, seguramente que también te habrán ungido con determinada humanidad y empatía, teniendo esta esencia. ¿Nos podés contar qué es lo que está haciendo en este sentido la compañía Movistar con esta campaña? Que la verdad, cuando la vi ayer, o antes de ayer, contanos por qué la compañía decide hacer esto, desde cuándo lo hace y el propósito. Bueno, contarles en modo general, primero hace muchos años, ya casi 7 años, que la marca viene trabajando en una plataforma de negocio responsable, donde nuestra idea es concientizar sobre el uso responsable de la tecnología, ¿sí? Vos un poco lo dijiste en la introducción, una compañía que habla de tecnología, que habla de conectividad, nos sentimos con la responsabilidad también de concientizar para hacer un mejor uso de la tecnología, ¿sí? La tecnología tiene un montón de cosas buenas, pero también tienen algunas cosas, digámosle, oscuras cuando son mal utilizadas, ¿sí? La idea es que todos podamos vivir en un entorno digital saludable, y es por eso que hay temas que nos preocupan, pero mejor dicho, nos preocupan. Por ejemplo, el grooming, el ciberbullying, violencias digitales, la seguridad vial también es súper importante, o el celular ahí, tiene un gran protagonismo muy importante, necesitamos que eso se radique mientras uno maneja. Digo, estamos como tocando muchos temas que tienen que ver con justamente concientizar para que la gente lo use bien, ¿sí? Esa conectividad. Y principalmente también, hasta a nivel personal y como madre, sentimos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, que son los que más expuestos están hoy a la conectividad, y que ha crecido mucho pospandemia también, durante la pandemia, la hiperponectividad creció muchísimo, mucho más rápido de lo esperado, y hoy con múltiples plataformas, redes sociales, etcétera, que los chicos interactúan y que muchas veces nosotros no estamos controlando el 100% de esas interacciones. El grooming, como adelantaste vos, obviamente es cuando el adulto puede ser hombre o puede ser mujer, muchas veces rápidamente creemos que son solo hombres, y no es así, es un gran porcentaje, pero también hay perfiles falsos creados por mujeres. Almendra, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, te escuchaba con atención, mirá, yo pensé que hacía menos tiempo, hace 7. ¿Tienen datos en este sentido? Es decir, bueno, en estos 7 años hemos logrado, no sé, actuar en incidencia o X cantidad de números, o interceptar determinada cantidad de celulares, no sé, o trabajar en alianza con la fiscalía. No, nosotros en ese sentido, no, nosotros trabajamos en alianza con Faro Digital, que es una ONG que es quien nos da un poco el marco para poder trabajar este tema, nos da información, nos ayuda a generar los contenidos, digamos, a hablar con propiedad de estos temas, porque nosotros obviamente no somos expertos, con lo cual en cada campaña, según la temática, nos aliamos con alguien que realmente sea el experto de este tema. Faro Digital lo que hace es, además de múltiples charlas en todos lados, además trabaja mucho en los colegios con niños, niñas y adolescentes, concientizándolos sobre estas temáticas. Obviamente nosotros no podemos meternos en el tema judicial, si lo que intentamos hacer es que estos temas estén en la agenda, que estos temas, así como vos Sara nos llamás para poder difundirlo, que nos ayuden justamente a poner este tema sobre la mesa, que los niños y las niñas sepan de qué se trata, si tenemos el dato que uno de cada tres chicos desconocen el delito del grooming, entonces lo que nosotros tenemos que lograr, o lo que queremos como compañía, es que todos podamos estar al tanto de lo que significa, los cuidados que hay que tener, las alertas con las que tenemos que estar, no solo los papás, las mamás, los tutores que estén a cargo los niños, sino también los docentes, que son los que conviven con ellos y con ellas la mayor parte del día. Al menos en estos siete años... La intención es esa, ¿no? Hace siete años nosotros arrancamos con una campaña de seguridad vial, y eso nos abrió la gran puerta a empezar a trabajar en todas las temáticas que te contaba anteriormente. Te quería preguntar esto, en estos siete años la campaña de grooming, ¿tuvo algún cambio? ¿Notaron algún impacto? ¿Alguna escuela los llamó para escuela, Estado? Nosotros apoyamos a Faro Digital, sobre todo el primer año que arrancamos a hablar de grooming, los ayudamos a poder amplificar la cantidad de colegios que ellos estaban asistiendo, digamos, porque todo esto requiere logística, compromiso, tiempo, y nosotros ayudamos a ellos a poder amplificar más todavía sus posibilidades, así como también crear estas campañas con una producción de alta calidad, que obviamente no solo sirve para la campaña de tele o digital, sino que es una herramienta que pueden usar en charlas, colegios, que ha sucedido, ¿no? No solo Faro Digital, me ha pasado en otros colegios que la han puesto por motus propio, y eso está bueno cuando no ejemplifican y los chicos pueden ver alguna campaña con impacto que los movilice y los ayuda a reflexionar y abrir la charla, ¿no? Sofía, tenía una pregunta acá mi compañera para hacerte. ¿Qué tal, Almendra? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Un placer saludarte. A mí me intriga saber, digo, ¿cómo es la comunicación con un chico? Porque justamente vos decías que uno de cada tres chicos desconocen el delito del grooming. ¿Qué se conversa con el niño para estar en alerta justamente desde el lugar adulto? Tanto si sos madre, padre o docente, como bien decías. Sí. Sí. Primero, a ver, el grooming, como saben, lo que se genera es una conversación donde la otra persona lo que quiere sacar de ese niño o de esa niña es un, digamos, algo sexual, ¿no? Sí. ¿Siempre es algo sexual? Sí. Foto, video, ¿no? Charlas de tono sexual, ¿no? No apropiados para un menor, digamos, porque a veces no siempre es una foto o un video, sino son charlas, también puede ser, de alto contenido, que obviamente los niños no están para eso, ¿no? Creo que lo que primero hay que hacer es de antemano conocer las plataformas que usan nuestros chicos y nuestras chicas en sus teléfonos, ¿no? En sus teléfonos y en los juegos, porque muchas veces las interacciones arrancan en los juegos. Gente que se mete a jugar porque los chicos juegan online y muchas veces participan con gente desconocidos, ¿no? Con chicos que se van metiendo en el juego conocido de, conocido de. En ese interín puede ingresar alguien que los empieza a manipular, ¿no? Principalmente también generar muchas charlas sobre el tema de la privacidad, ¿no? Las cuentas, digamos, utilizar las herramientas de privacidad que nos dan las redes y las plataformas, ¿no? Tener la cuenta privada y no pública. Enseñarles a, sobre todo cuando son más chiquitos, a que nos consulten si pueden aprobar o no la solicitud de la amistad, ¿no? De una persona. Bueno, enseñarles que no tienen que chatear con gente extraña, ¿sí? También es muy importante educar con el ejemplo, ¿no? Nosotros también decimos que es clave pedirle a los chicos permiso para tomarles una foto, un video, respetar su consentimiento. Bueno, no sé, yo ahora tengo una hija adolescente que arranca su adolescencia, tiene 13 años. Bueno, esa ya no quiere que yo suba cualquier foto, ¿no? Entonces, antes de subirla, requiere su permiso, ¿no? Es mostrarle la foto. Esa no quiere que la suba en malla. O sea, es lo que uno tiene que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en este mundo donde queremos compartir todo, claro, en este mundo que queremos compartir todo y que uno tiene ganas de mostrar cómo van creciendo sus hijos y sus hijas, a veces cometemos el error de publicar cosas que tal vez no son debidas, ¿no? Almendra, la última pregunta y como para despedirte, no sé si Sofía tiene alguna otra pregunta más. No, me quedé pensando en cuanto si hay alguna edad de la infancia en que son más vulnerables a este tipo de delitos o si arranca más en la adolescencia. Digo, entiendo que el grumin es... No, pensemos que hoy los chicos ya casi a los 9 años empiezan con su primer celular y jugar, digamos, a los juegos. Bueno, te doy un ejemplo. El otro día mi novio no dejó jugar a la hija que tiene 9, son separados, la mamá le preguntó, ¿puede jugar a estos juegos en línea? Y él se opuso, dijo que no. Bueno, la hija lloró todo, pero dijo que no. No, yo creo que ahí hay que consensuar, hay que sentarse a consensuar entre los hijos, las hijas y los padres, ¿no? Y hay edades también, ¿no? Porque, digamos, una niña de 9 años también tiene un montón de situaciones. O sea, si le demoramos un poco la llegada a la adultez o a la adolescencia, mucho mejor, esta es mi mirada. Almendra, lo otro que te quería preguntar, y para despedirte, sí, ¿cómo logra un niño defenderse ante la perversidad de un adulto que además se elige una personalidad, miente con una edad? ¿Cómo logra poder descifrar todo esto en soledad? Es que, a ver, lamentablemente, si el niño no tiene herramientas, que los padres les hayan educado, les hayan enseñado, les hayan dado el ejemplo, etc., el niño no tiene herramientas. Ese es el tema. Por eso estas campañas de concientización, es lo que abre la charla en la casa, ¿no? Yo creo que ese es nuestro mayor objetivo, esto que sobre la mesa, que lo charlemos, digo, que le demos la confianza a los niños y a las niñas que ante alguna situación que ellos creen, porque ellos en algún punto empiezan a sentir alguna vergüenza, se sienten intimidados, tal vez hasta amenazados. Los papás tenemos que mostrar la apertura para poder decirles cualquier cosa, buena o mala, tenés que tener la confianza de venir y contármela. Yo no te voy a retar, no me voy a enojar, yo estoy acá para ayudarte, ¿no? Y creo que eso es para esto y para todo en la vida, ¿no? Los chicos tienen que saber que pueden estar expuestos a estas situaciones, por eso para nosotros es importante que lo conozcan, que sepan qué significa, y a partir de ahí saber que tienen que recurrir a los adultos, al adulto de confianza de su vida. Entonces, me parece que pasa por ahí. Almendra, como para despedirte, estoy obligada a hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tema que más le gusta, llamándose Almendra, del rock nacional? Muchacha ojo de papel. Bueno, capaz que lo tenemos encima, por ahí, porque tenemos un operador que es absolutamente un mago, un mago, y así la despedimos y le agradecemos como siempre que esté aquí. Un gran abrazo, Almendra Ocdegón, para entender. Muchas gracias, Sara y Sofi, por ayudarnos a difundir esta gran campaña. Exactamente. Y atención, no solamente con Movistar, sino también entren a Faro Digital, la atención minuciosa de los adultos cercanos, muy cercanos a los niños si tienen un celular a una edad muy temprana. Grooming, una situación compleja, y una campaña que Movistar lanzó hace unos días.